hola amigos que tal en esta oportunidad vamos a instalar una antena dos antenas prácticamente a un cliente que vive acá en los sauces es un condominio que está a la entrada de pimentel en la ciudad de chiclayo entonces en este caso el cliente todavía tiene servicio de lo que es el directivi pero usted sabe que el directivi a veces hay que estar recargando entonces le hemos puesto mismo nos dijo solamente que le dejemos la antena no puede estar listo en cualquier momento él podía cancelar el servicio pero ya quería ver sus canales digitales enseñar abierta entonces como también nos hemos colocado dos antenas acá lo único que tienen que ser ustedes solamente es sacar desempelar ese tornito que viene con el nb los sacas y esos dos cables citos es diferente a movistar no movistar cuando pone cable de una matriz de un cableado son te saca varios a los decos en cambio que directivi diferente si tú tienes para dos televisores ellos ahí vas a encontrar dos cableados diferentes para cada televisor entonces sacamos uno de estos y lo vamos a colocar acá me lo hemos puesto ya justo para como tiene dos televisores le hemos puesto prácticamente para que empalme para que haga un empalme no más sacamos el otro que está ahí y lo colocamos también a este splitter también no lo enrosca y nada más sí entonces ya cuando el cliente lo dijo lo primero que hicimos todos es buscar la señal con ese cableo directivi hemos buscado lo hemos empalmado todo hemos buscado se hemos encontrado la señal hemos configurado los televisores y después lo han puesto en su sitio no el directivo en un puesto su sitio acá estamos amigos los auses como le digo pero es una en todo el perú hay bastantes organizaciones nuevas en el departamento donde cobertura va a haber señal solamente que hay que poner una buena antena no significa que va a ser una buena entera más cara por si acaso es una antena cómoda pero que sea buena antena y que tenga bien los uniones los empalmes que tienen bien adecuados y todo que entonces hemos puesto ya prácticamente no la antena quedan así dos juntitas porque en ese lado diseñar no ya vamos a ver cómo queda en la parte de abajo en la parte de abajo por ejemplo y ya está entubado todo entubado hemos sacado del descodificador mire la señal digital como estamos como queda y hemos hecho la búsqueda automática 4.1 2.1 5.1 todo lo que es la señal digital gratuitamente no más esta es la forma amigos que mucha gente a veces quisiera tener este servicio de la tdt pero no saben por desconocimiento que siguen pagando cables para ver en nacionales pero no puede sacar ser y sacar el provecho esto no hay por ejemplo ya le dejamos ya él ya le dejamos ahí no el directv no solamente sacar cuando el señor no quiere recargar directv desconecta este conector no que viene del techo y lo único que va a hacer es colocarlo en la parte de hacer el televisor en este televisión por si acaso donde coloca la antena viene es un dispositivo muy aparte no o sea prácticamente el televisor es como un monitor y en la cajita que está abajo se ponen las centrales hmi el usb y también los centrales de antena así va quedando bien así va quedando todos los canales en hd 4.1 8.1 5.1 y en este caso también le pusimos otra antena más pero la ponemos en otro cuarto pero la pusimos al costadito lo materializó porque no había tubería no hay también acá el 3 de abajo también maquiando perfectamente entonces amigos saben si tú tienes lo que es el servicio de paga ese mismo cable lo puedes utilizar no va para el techo el mismo cable lo utilizas y seguramente no tendrás todo un receptor como el que tengo yo para buscarse ya entró acá y lo ponen todos los canales son parecidas te fallarán los tres de visión de encontrarlo vas a encontrar sí ahí estamos entrando a lo que es un es un tresor marca samsung ahí también tiene algunos tenemos movistar play entramos acá lo que es el menú del televisor a cada señor me dijo también que quería que le pongamos a play pero era innecesario porque puesto monta play ya todos los canales nacionales en hd no igual con la antena no más sin tener más va a haber acá bueno amigos ya saben la señal digital que ha tenido tiene servicio puedes utilizar el mismo cableado si estamos hasta la próxima amigos los sauces pimentel por si acaso cualquier comunicación de instalación ahí están mis números en whatsapp en las redes sociales y listo estamos hasta la próxima amigos comparte este vídeo por si acaso y vea los anuncios para apoyar este proyecto que está acá